Entre los sonidos de tus bombos y platillos Nos recreas la vista y el oído Con tu baile que retiene a grandes y chicos Despertando en todos nosotros Un emotivo sentimiento Reflejado en los ojos De cada uno de nuestros niños Y vas por nuestras calles Del Santiago de todos los tiempos Aplazando las listeras del tiempo y del espacio Invitándonos a compartir La alegría de tu baile Entre mezclados con los sonidos De tus bombos y platillos Y llenan las calles y las plazas Del mundo santiaguino Con este ritmo contagioso Invitándonos A bailar contigo Y en cada plaza De cada pueblo De nuestro Chile querido No llenas de alegría Que me he mezclado con tu baile Con tus sonidos y tu ritmo Hermano amigo, compañero, chinchinero ¡Oh, oh, 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 oh,